Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis amigos, como era de esperarse, el Titán no se queda callado y nuevamente resalta su voz debido a que en la contienda por disputarse el Senado de Arizona, el Titán, expresó que fue una falacia esas votaciones en ese estado y exige una repetición. Todo esto es debido a que después de que The Associated Press y otros medios de comunicación llamaron a la contienda, contra su candidato respaldado, el republicano Black Masters, mientras le otorgaban al actual senador Mark Kelly, una victoria anticipada. El patriota dijo en una publicación en True Social, que los funcionarios posiblemente deshonestos, ya que, habían perdido el control de las elecciones dudosas en Arizona, después de que se convocara la carrera por Kelly, no es diferente a llenar las urnas. Le arrebataron el electorado a Black Masters, a selecciones de nuevo, Trump escribió en la plataforma. Ya está confirmado, amigos, que el republicano Joel Lombardo, un oficial de policía de carrera convertido en sheriff electo en Las Vegas que recibió el respaldo de él, expresidente el Titán, fue elegido gobernador de Nevada. Lombardo ha dedicado casi toda la vida a salvobuardar la integridad de las personas, como oficial de policía, protegiendo y sirviendo a toda la comunidad. Es un honor, amigos, tener ese tipo de personas representando al partido republicano, como gobernador. Supimos que la senadora demócrata Caterine Cortés Masto estaba apenas detrás del republicano Adam Laxalt, pero con las decenas de miles de boletas restantes sin contar provenientes principalmente de los núcleos urbanos, del Estado, su campaña expresó optimismo de que podría superar a su retador. Mientras tanto, Laxalt ha predicho constantemente que se mantendrá a la cabeza a medida que la cuenta se prolongue. Y tú cuéntame, ¿crees que el patriota será escuchado? ¡Gracias!